A través de la historia, el hombre ha dedicado su vida a explorar la faz de la tierra, subiendo montañas, atravesando desiertos inclementes y extensas llanuras, e incluso, se ha llegado a decir que la humanidad conoce más del espacio cercano que de lo que sucede en el mar. Precisamente, el mar nos lleva al tema de este video, con los grandes misterios que se sumergen en sus profundidades y los increíbles relatos sobre criaturas que atacaron a personas en medio del océano. En esta oportunidad, les presentamos Submarinos que hicieron contacto con monstruos marinos. Submarino Alemán U-28 En este caso, nos remontamos al año de 1915, precisamente al 30 de julio, día en el cual los tripulantes del submarino alemán U-28 aseguraron haber visto a una extraña criatura por un corto periodo de 15 segundos y que luego desapareció sin dejar rastros. Los testigos del evento dicen que observaron a una criatura de 20 metros de largo, con cuatro patas. Además, contaba con una gran cola puntiaguda y una cabeza también con forma cónica. En conclusión, la criatura fue descrita como un cocodrilo gigantesco y temible, que tras unos 10 o 15 segundos dejó el lugar sin la oportunidad para que los tripulantes tomasen una foto que constatara tal hecho de increíble relevancia. Estas características fueron detalladas por el capitán del submarino, Baron von Forsner, quien no dudó en contar la historia en el diario de navegación, corriendo el gran riesgo de perder su reputación intachable. Un dato de mucho peso para la credibilidad del relato. Submarino V-85 Este es otro submarino de origen alemán que, al parecer, guarda relación con el avistamiento de una criatura marina que lo terminó por hundir en las profundidades del mar de Irlanda. En el año de 2016, mientras un grupo de ingenieros instalaban cables eléctricos, fueron descubiertos los restos de lo que creen un submarino de la Primera Guerra Mundial, ubicado en las cercanías del pueblo costero escocés de Stranraer. Sobre su hundimiento, existen dos versiones, la oficial y la no oficial que la une al famoso monstruo marino. La primera de estas versiones asegura que el mismo fue atacado y hundido por el barco patrulla, el HMS Coriopsis, el 30 de abril de 1918. Por otro lado, la versión no oficial da más detalles difíciles de comprobar que se entrelazan con la versión oficial. Presuntamente, el HMS sí hundió al submarino alemán, pero todo esto luego de encontrarlo casi destruido tras el bestial ataque de un enorme monstruo. Según se relata, el submarino se encontraba flotando a merced de la marina enemiga sin la posibilidad de sumergirse debido a los daños de la bestia de enormes dientes. Según relató en ese entonces el Capitán Krej, se encontraron cara a cara con un animal marino de grandes ojos hundidos en un raro cráneo y con una dentadura que se podía ver brillar a la luz de la luna. Fue una larga batalla que perdió claramente el submarino y sus tripulantes y que, al parecer, fueron rematados por la marina inglesa, que al verlos sin defensas, hundieron el barco. No cabe duda que ambos casos aportan mucho misterio a la vida en el mar, mientras que en la Tierra no se encuentran casos como este. En el mar reinan las dudas sobre la existencia de monstruos marinos que han atacado barcos y submarinos.